¡Suscríbete al canal! Y estoy con cara de sobado, ¿no? O sea, lo siguiente ¡Ese tiene espada bonos! ¡Ahora, por favor, a mí no! Vale, 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 no viene a por mí, no viene a por mí, perfecto Bueno, pues eso, ¿no? De que... Voy a explicar lo del vídeo de ayer Porque es que mucha gente se quedó en plan ¿Qué coño es esto? Explícalo Omar, qué locura Ese tiene hacha de oro, a ver si no viene a por nosotros Y bueno, pues eso, o sea Es un trabajo que tenía que hacer con... O sea, en el instituto Bueno, en clase tenía que hacer... Al instituto, ¿no? Bueno, en clase Y bueno, teníamos que hacer un vídeo Para... Para Navidad Para clase Y no sabía lo que hacer Y como ya que lo he hecho Fuera este por aquí Y ya que lo he hecho Dije... O sea, me dijo la profesora Que lo subiera a YouTube Entonces, pues lo subí al canal Y... Y bueno, pues eso O sea, sé que no sé inglés Por eso... Bueno, a ver Sé que canto mal en inglés Y además que... Yo que sé Es difícil la canción Bueno, en plan difícil En plan no tan difícil Pero es chungo Eh... A ver si conseguimos tirar a ese Vale, a la primera Y le damos esa también Y le damos esa Perfecto, ¿no? No marque y lo mato Oh, shit Oh, shit Ese me va a dar dislike I think Bueno, pues eso No, de que... Hicimos la canción Y bueno A mi parecer No quedó tan mal O sea, en plan El vídeo No quedó tan mal Era la idea de... Que nos dijo la profesora La idea era de hacer... De hacer eso Así que yo creo que no salió tan mal A ver Sé que es un vídeo raro Eh... Muerto Sé que es un vídeo raro Que yo subo al canal Porque no suelo subir Ese tipo de cosas Lo sé O sea, no es mi contenido Pero... Dije... Venga, va Why not Si total Eh... Así ya tengo... O sea, subo algo En plan especial navidad Porque... Queréis o no Eso de... De navidad Así que... Dijo... Dije... Pues bueno, va Me animo y lo subo Así que nada No sé cómo... No sé cómo lo habréis... O sea... No sé cómo lo habréis tomado En verdad Porque esto lo... Esto lo estoy... Madre mía Me va a salir ahí Un acento... Esto lo estoy... De catalán, ¿sabes? Eh... Esto lo estoy grabando El día... El día que lo subo Así porque... Hoy me voy a ir todo el día Así que... No voy a saber la reacción Pero... Me la imagino Porque subí algo por Twitter Y todo el mundo se viene en plan Que cojones Eh... Voy a explicar A ver... Es un karaoke, ¿no? El vídeo es... Un karaoke para... Para que veáis Que... Un plan... Para concienciar así Más o menos De que no hay más cosas Aparte de... De jugar a videojuegos Porque... A ver... Yo no me paso aquí Todo el día jugando Obviamente O sea... Yo... De hecho... Me paso más fuera Que... Que dentro de casa Porque si cuentan... Mientras que estoy en clase Y si cuentan lo que os hago por la tarde Eh... No estoy casi nada de tiempo en casa ¿Sabes? Solo me da tiempo a jugar Uno, dos, ocht, como mucho Y para grabar algo Así que... Eh... Tampoco yo estoy mucho en casa Pero y más que nada Era para eso, ¿no? Para concienciar... De eso De que salgáis Y todo el tema Y... Bueno... Eso es lo que quería... Que hiciéramos profesores Y yo creo que ha salido bien Coño Me muero Joder, es que estoy malo, tío Me cago en la madre A ver, estoy malo No, estoy... Resfriado Así que nada Eh... Yo creo que mucha gente No le habrá gustado el vídeo No sé A ver... ¿Quién son? Que no le habrá gustado el vídeo Pero es normal, ¿no? Porque no es el contenido Que están acostumbrados Y... Se han quedado... Rayados, ¿no? A ver... Este compañero tiene caña Así que me pueden meter Algún combo en condiciones Pero no sabe utilizar la caña No sé por qué la tira así Hacemos así Madre mía, perfecto Perfecta quemadura de playa Y digo playa Porque estamos en la playa A ver, compañero Que... Tengo flechas Tengo cuatro Con estas cuatro flechas Puedo... Uy... Con estas cuatro flechas Puedo hacer... ¡Pam! No ¡Pam! ¡Pam! ¡Ja! ¡Ja! Vale, habéis dicho Me estaba diciendo así que no Pobrecito Era en veranda uno Ay, pobrecito Pobrecito Es que ¿Para qué vienes a por mí? ¿Para qué vienes a por mí? Si te he hecho 10 casi Pues estoy a 10 de vida Pero bueno A ver, básicamente deciros eso del vídeo O sea Que no... No lo toméis a mal Porque yo no suelo subir estas cosas Y... No sé Lo estuve editando Y me gustó como lo editó Como lo edité Y... Total Para quedarnos en lo oculto Porque eso es un trabajo Que tenemos que hacer en clase Como he dicho Y lo tengo que... Lo tenemos que enseñar Así que lo tendría que quedarnos oculto Y para quedarnos oculto Pues... Lo subo en público Y... Y lo veis todos Pero nada A ver ¿Qué me puedo hacer? Nada No me puedo hacer nada Vamos a ir al medio Creo yo Al medio estaría a venirse ¿No? Porque no veo a nadie Ah, y por cierto La última... O sea En el último vídeo dije ¿Cuál era el pack? O sea Es un 16x16 edit De Huawei Solo que le he cambiado las partículas Y le he puesto la del Dynamic Duo De... De Dante Así que... No sé No lo tengo subido a ningún lado Pero... Porque... Eh... Solo le he cambiado las partículas Y ya está O sea Eso lo puedo hacer cualquiera No es rarín Si queréis que lo suba Dejadme en los comentarios Y para el próximo vídeo que lo utilice Yo os lo subo Pero... Luego una tontería Porque solo he cambiado las partículas Y ya está O sea que... Es una tontería A ver qué pasa No hay nadie aquí He visto un tag No, no he visto un tag ¡Mierda! Y nada También deciros de que Mucha gracia Porque el último vídeo que subía Comentando DSG Tuvo mucho apoyo No sé cuántos likes Dos mil y pico de likes O sea, increíble No sé por qué tuvo tanto apoyo A ver también Eh... El comentario y tal Yo creo que Lo he ido mejorando poco a poco Y... Y no sé Yo creo que os gustó Ese vídeo O sea, que os gustó Y por eso le hice el like No sé Dejádmelo en los comentarios ¿Sabes? O no sé si fue por eso O por la historia Que conté De... De... Básicamente Básicamente No sé Vosotros dejadmelo por el comentario Que no lo dije Pues me sorprendió el apoyo Y estoy muy contento Estoy muy contento Y macho No hay nadie, tío Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie Si quedamos... A ver, quedamos cinco El Noob Saibot Es el lucha contra el antes Porque estoy... He jugado tres partidas He ganado las tres Esta es la cuarta Y digo, venga, va Voy a grabarla Y... Y comentarla para que... Para subirla mañana Y... Pues eso, eso estoy Pero... He jugado tres hoy He ganado las tres Y esta es la cuarta Y yo ojalá la gane Porque... Quiero volver a subir Otra vez al diamante A ver qué... A ver qué tal A ver qué tal Aunque es fácil O sea, no... No es muy difícil Porque hay mucha gente Con rangos altos Vamos a ver Por este flyer A ver, compañero Ya vamos a hacer Paz, te hago sin Te hago sin Te, 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 te Madre mía Va mal lagueado ¿Qué, qué, qué, qué? No sabes tú Ni cómo va a estar lagueado ¿Cómo va a estar lagueado, compañero? ¿Cómo va a estar lagueado, compañero? ¿Cómo va a estar lagueado? Mira, mira, mira Vale Vale Va muy lagueado Por eso, a veces Se le registran después Ahí estamos Se le registran después Y parece que yo le pego De muy lejos, ¿no? Pero es que él va lagueado Y... Y bueno Como él va lagueado Pues se le registra Muy lejos O sea No sé Pasa cosa rara Vale, desmatch A ver Vamos a sentarnos bien Porque... Vamos a sentarnos bien Porque toca desmatch De cuatro personas Y... Probablemente Los cuatro vayan... Vayan full iron A ver A lo mejor el único Que no va full iron Es uno que se llama XRX Gamer A ver, vamos a ver Efecto Eh... Va full iron O sea, va full cuero ese Ese luché Antes contra él Contra ese Y va full hierro Ahora no sé por qué va... Vale, no vamos a ir a por ese Porque es un ranker No sé por qué lucha Antes contra él Pero le han hecho bosspan Así que puedo Matarlo Vale, perfecto Ahí... Eh, no O sea, no se ha puesto el mechero Guau Ay, se ha quemado Se ha quemado Venga, te gusteo Te gusteo, compañero Vale, se me ha ido line A la puta Vale Vale, perfecto Me tomo a ver aquí Y vamos a ir a por este, ¿no? Compañero Que vas a morir Que vas a morir No quiero... No quiero hacerte bosspan Pero, ¿por qué comes ahí? ¿Por qué te pones a comer Si estás todo low? Buenas chales Espero que os haya gustado La partida Ha sido una de más... Yo pensaba que iba a ser Más difícil Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Dale like y comentar Si... Lo que sea De lo que he dicho En la partida Así que nada Espero que os haya gustado Y nos... Adiós ¡Waah!